La serie comienza con Merlina preguntándose de quién fue la maravillosa idea de poner cientos de adolescentes en escuelas mal financiadas. Todo esto mientras va caminando por el pasillo de la escuela y todos se alejan de ella. Merlina llega a su casillero y... Quiero nombres. Habían metido a su hermano al casillero y mientras lo está desamarrando tiene una visión de las personas que le hicieron eso a Pericles. Es ahí cuando explica que, sin avisar, le llegan visiones. No le voy a confesar a mi hermano que recientemente he sido invadida por visiones. Merlina se dirige al lugar en donde están todos esos abusadores y se encuentran nadando. Levanta dos bolsas de pirañas, las suelta dentro de la alberca y... bueno, esto es lo que pasa. Esto es Merlina en 10 minutos. O tal vez más. Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar. Porque a veces... no funciona. Después de la intro de la serie vemos que la familia Adams va por la carretera. Merlina observa a sus papás quienes... bueno, ya saben. Ellos se dirigen a Nevermore. O... nunca más. Y es que luego de que la familia de los chicos a quienes les tiró la bolsa de pirañas no presentaran cargos por intento de homicidio, Merlina es expulsada de la escuela, obviamente. Y es llevada a nunca más. Una academia o internado. Vemos a un chaval que se dirige a no sé dónde, pero de repente se queda sentado en medio del bosque a tomarse un cafecito. Escucha ruidos raros y... Los Adams llegan a nunca más. Comienzan a hablar con la directora y ella les dice que por lo general no aceptan estudiantes a la mitad del ciclo. Pero como sus padres ya habían asistido a esa escuela y debido a las excelentes calificaciones de Merlina, habló con el consejo e hicieron una excepción. Así que la aceptarán en nunca más. ¿Quieres saber con quién duermes? Se presenta con su nueva compañera y esta la acompaña por el nuevo uniforme de Merlina, que está hecho especialmente para ella, ya que es alérgica a los colores y le mandaron a hacer un uniforme especial, uno completamente negro. Mientras van por el uniforme, platican y hablan un poco. Su nueva rumie, Init, le da un recorrido por la escuela y le cuenta un poco de cómo es que funcionan las cosas en ese lugar. Es así como nos damos cuenta de que en esa escuela hay un poco de todo. Vampiros, hombres lobos, sirenas y así. Cuando están platicando, llega un chaval con algo raro en la cabeza y... Estás en blanco y negro. Es como un filtro de Instagram. Ignóralo. Oigan, es que sí parece que está en blanco y negro. De hecho, todos los Adams parecen que tienen filtro de Instagram. Hablando de ellos, se despiden. Bueno, algo así. Eres ingenuo y débil. No vas a poder sobrevivir sin mí. También voy a extrañarte. Su madre, en lugar de decirle que él extrañara, le dice que cualquier plan que tenga para escapar de ese lugar termina ahora. Porque él habló a todos sus familiares y les dijo que cualquier cosa no le den entrada a Merlina. Que la dejen sola. Así que, pues no tiene a dónde ir. Y Merlina es como de... Inculto una forma de escapar de esta cárcel académica. Y jamás volverás a saber de mí. Eso sí, antes de irse, su mamá le da un collar con la W de Brande. Digo, con la M de Merlina. ¿Cuándo debería estar en W de Brande? Y le dice que está hecho de obsidiana, que ese collar se utiliza especialmente para ver o conjurar más bien visiones. Su familia se vaya a pesar de que su madre parece no mostrar sentimientos, cuando sube al auto comienza a llorar. Pero después de unas pequeñas lágrimas como de cocodrilo, suelta algo del vehículo y vemos a nada más y nada menos que a... DEDOS. Lo deja para que, más que cuidar, vigile a su hija, Merlina. Por otro lado, la policía está investigando lo que le pasó al chaval del bosque. Porque algunas partes de su cuerpo están regadas pues por ahí y otras ni siquiera las han encontrado. Sé que los homicidios están conectados con un camas, pero no puedo probarlo aún hasta que lo haga. Mientras tanto, Merlina divide su nueva habitación a la mitad. Literalmente. Un lado oscuro y el otro pues colorido, por así decirlo. Comienza a discutir con su roomie, pero de repente llega esta señora que le da un... ¿Qué es eso? Una Dahlia negra. Ah, una Dahlia negra. Al día siguiente o no sé cuándo llega a la clase de esgrima Merlina con un traje negro que se ve... A mí me gusta mucho como se ve, parece una ninja. Una chavala ahí le pregunta a su profesor que cuándo va a tener un rival digno. Y grita que quién la retará ahora. Nuestra protagonista obviamente no se queda atrás y le dice que ella con mucho gusto será su rival. Comienzan a darse de espadazos y el primer punto es para Merlina. Punto para Merlina. El segundo para la otra chica y al final Merlina dice que para el último punto tienen que quitarse las máscaras y el primero que sangre pierde. Blanca acepta y después de una interesante batalla con espadas y parkour incluido, Merlina pierde. En la enfermería un chaval se presenta y le dice que ellos dos son unos excluidos. Que si se lo ponen a pensar es muy difícil por no decir casi imposible ser el excluido de los excluidos. Porque toda la escuela literalmente es de personas excluidas. What the fuck? No creí que fuera posible ser un excluido en una escuela llena de excluidos. Ella sale de la enfermería cuando de repente una gárgola casi la mata. A no ser por este chaval que logró salvarla a tiempo. Merlina se despierta en la enfermería y en lugar de agradecerle a aquel chaval que le salvó la vida, le dice que no quería ser salvada. Oye, te salvé la vida. Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso y sí. Aquel sujeto le cuenta que ya se conocían porque al parecer ella lo salvó también de morir. Y que ahora están a mano. Bueno, suena la canción de la llorona y Merlina está escribiendo un libro. Pero de repente se da cuenta de que la están siguiendo. Lo sabía. Hola dedos. Ella le dice a dedos que tiene dos opciones. Que lo encierre en un cajón hasta que se desespere o que le dé su apoyo incondicional y que le ayude a escapar de ese lugar. Dedos no tiene de otra y pues al final acepta. Al día siguiente o no sé cuándo Merlina asiste a sus terapias en donde la doctora Ramona será quien le dé esas terapias. ¿Es la mujer que besó a Sheldon? Ellas empiezan a hablar y tener esta plática que ya saben tienes en las terapias. Y Merlina le pide permiso para ir al baño. La doctora es como, sí, está bien, ve. Pero una vez en el baño le pide ayuda a dedos para que le dé una lima y abre la ventana fácilmente. Cuando va corriendo y escapando de ese lugar corre con un señor y de repente tiene una visión. Aquel señor moriría en un trágico accidente en su trailer. Ay, ayúdame chavito, me peseñas de vez. Pero ella no dice nada y mejor se va por un cafecito. Para su mala suerte en la cafetería, pues la cafetera no sirve. Pero le propone a este chaval arreglarla a cambio de que le haga su café y de que la lleve al tren para poder escapar de ahí. Mientras la arregla, platican y ella parece sentirse atraída. De hecho, los dos parecen gustarse mutuamente. Qué bonito es lo bonito. Y el chaval llamado Tyler le dice que saliendo del trabajo la llevará a la estación de trenes para que pues ella se pueda ir tranquilamente. Cuando ella está tomándose su cafecito llegan tres imbéciles como no puede faltar a molestar. Pero no por mucho tiempo. Porque además de hablar italiano, saber esgrima, sabe kung fu y le da de hostias a estos tres. Tyler se sorprende y vemos que el sheriff de ese lugar es su padre. El cual llega a la cafetería y pregunta que qué había pasado porque vio a tres adolescentes ahí tirados. Se da cuenta de que Merlina es una Adams o más bien es hija de Homero. Y es ahí cuando le dice que su padre debería estar en la cárcel por homicidio. De regreso, Merlina y esta señora quien es encargada de hacer que no escape ve en el accidente de la predicción de Merlina. Ve que se rompió el cuello. Merlina empieza a tocar un violonzote y vemos una escena a la par en donde Tyler busca el expediente del papá de Merlina. Y su papá de Tyler, es decir el sheriff, investiga el caso de las personas destrozadas en el bosque. Unas escenas y música bastante interesantes que a mí en lo personal me gustó mucho. Al terminar, su roomie y Merlina hablan. Indy le dice que a pesar de ser una mujer lobo, ella no puede convertirse o aullar o no sé, madurar. Algo raro, le dice que solo tiene las uñas. Al final de una plática en donde Merlina también le cuenta una historia triste. Ella le dice que si quiere recuperar su cuarto, le ayude a usar su computadora. Después de eso, Dedos llega a la casa de Tyler y le dice que llame a Merlina. Bueno, le dice entre comillas porque es una mano, no habla. ¿Todavía me ayudarías a escapar? Merlina le dice que durante un festival que habrá en la noche intentarán escapar. El chaval le dice que la ayudará con mucho gusto porque la ama. Pues porque la amo. No, no es cierto. Bueno, sí, pero no lo dice. Le dice que la ayudará porque al menos uno podrá salir de ese lugar horrible. Ya en la feria, el chaval que salvó la vida de nuestra protagonista intenta hacerle la plática. Pero en lugar de eso, se pone celoso porque llega Tyler al lugar. No quería interrumpir. No lo haces. Quien, por cierto, llega con el expediente del papá de Merlina y se lo da para que sepa más o menos por qué su papá el sheriff lo odia. Cuando van a escapar, se encuentran nuevamente con estos tres imbéciles. Tyler y Merlina intentan escapar de ellos. Corren y de repente chocan con este chaval. En eso Merlina tiene una visión en donde el sujeto con el que chocó muere. Así que Merlina decide ir a ayudarlo, pero en eso... ¡Ostras, Pedrino! Le hace un Winguardium Leviosa y la tiene sometida así en el árbol. Y le explica por qué es que la tiene que matar. Un poco sin sentido, la verdad, pero supongo que cobrará más relevancia en el futuro. ¿La niña del dibujo? Eres tú. ¿Vas a matarme por un dibujo? Mi madre dijo que era mi destino detener a esa niña si alguna vez llegaba nunca más. Antes de que algo malo le pase a nuestra protagonista, llega un... No sé, pero da miedo de lo mal hecho que está. En fin, matan al sujeto tal y como Merlina lo vio en su visión. Al final Merlina se está comunicando con sus padres a través de una bola de cristal. Y les dice que sí, que ese lugar le va a parecer muy interesante. Y creo que a nosotros también, porque así termina el primer capítulo. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esto fue el resumen en 10 minutos o tal vez más del primer capítulo de Merlina. Dependiendo de cómo le vaya a este video, estaremos subiendo el resumen de absolutamente todos los capítulos. La verdad es que empezó bastante interesante la serie. Yo no soy muy fan de Los Locos Adams. Por supuesto, tampoco lo era de Merlina. Y esta serie me está haciendo querer ver un poco más de ella. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjamelo en los comentarios. De esa manera ayudas a que YouTube recomiende aún más este video. Sígueme en todas mis redes sociales que te están apareciendo de este lado. Sobre todo en mi Instagram. O básicamente en la red social que quieras. Deja tu like para seguir subiendo los resúmenes. Déjame tu comentario también. Nos vemos en un nuevo y... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.